¡Hola, hola! ¡Aquí estamos de vuelta! ¡Aquí estamos de vuelta! ¡Supre picante! Hoy, señores, a los Fox Radio Show, Kakuno 24.5, La Invencible. Cuenta. Roche y el Alfa tienen una guerra. Aunque ustedes no lo crean. Sí. Y que sentirase. No, no, personal. Moral, directo. No, no, nada de eso. No, no, no. Tanto así no. Una guerra con respeto. Porque vi un comentario del Alfa en estos días. Ay, me encantó. Que se la dio a Roche y todo. Me encantó ese comentario. Es una guerra de estrategia e inteligencia que tienen ambos. Los dos artistas más inteligentes que tenemos son el Alfa y Roche. Y Roche. Y le voy a explicar por qué ahora en breve. Yo estoy hablando con un amigo, un colaborador. Me reservo el nombre para evitar chisme. Y me dice ese amigo, palabra de ese amigo, no me hallo. Yo aquí lo voy a citar a él. Perdón, pero palabras de él. Hemos tenido pilares de la música urbana brutos. Guau, ¿quién fue que dijo eso? No voy a decir el nombre. Qué bueno está eso. Hemos tenido pilares de la música nosotros aquí, urbana. Bruto. Pero han sido todos brutos. Han tenido el momentum para hacer muchas cosas. Y no lo han aprovechado. Y no lo han hecho. No lo han aprovechado. Vieron donde vino Alfa, muchachito ahí de Herrera. Cantaba en voz repetitivo. Y le dio con todo. Fue acá, pa, pa, vino. ¡Pa! Fue inteligente. Ha sido inteligente. Vino Roche, un tipo que estaba hasta recluido. Sobrepasó esa vida y toda esa vaina. A lo mejor injusto. Logró salir suelto, todo bien, libre, limpio. Pa, 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 pa. Pa. Roche es un lápiz consciente. Claro, yo lo dije. A nivel de liderazgo. Todo lo que está haciendo la música. Colaborando con los colegas. Porque el lápiz ayudó a mucha gente, señores. Sí, sí, sí. El lápiz se le puso el corazón negro. Porque el lápiz confió mucho en las personas. O sea, él, 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 él. Lo que lo conocí, el tiempo que lo conocí full. Él apostaba a ti como persona. Sí. No solamente como artista. Él creía que todo el mundo era bueno. Cuando tú ponías un huevo, tú no llenabas las expectativas. Yo que estoy en la cima y te doy el break. Yo me siento mal. Peor aún es cuando él ve que ese que él le dio el chance en ese momento. Que llega a un nivel que tiene un problema con él. No se recuerda de las veces que el lápiz le daba la mano. Y lo que hacía que le tiraba. Obviamente con su razón. Pero le tiraba y era peor. Él sentía peor el dolor. Entonces, resulta que Rochi, a diferencia del lápiz, se está asegurando, creando una propia plataforma. Vainita Movimiento Paralelo. Que es un canal de YouTube. Grandísimo. Él graba toda la vaina en el estudio. En el estudio. La vaina se deparó. Tiene 100 mil views. Él creó su plataforma para evitar un boicot en su contra. Como ha existido siempre aquí. Sí. Que, un ejemplo, el medio, incluyendo todo lo que tiene que ver el medio. Tú te pegó orgánico. Te hacen el coro. Un año, dos años. Después. Después, cuando ya tú necesitas. Tiene que pasar por lo largo. Cuando llega la segunda etapa. La etapa dos. Tiene que pasar por lo largo. Tú necesitas ya la promo. Porque ya el orgánico no te funciona. Entonces, ahí te cobran todos los favores que te pidieron. Y tú no resolviste. Fulano cumplió varios años. Y tú no viniste. Tú no me mataste a salud. Se lo cobran todito juntos. Se lo cobran. Te guardan la factura aquí en el movimiento. Entonces, Rochita evitando eso. Haciendo su propia plataforma. Él. Que eso está bien. Excelente. Alfa. Supo invertir en un momento. Sí, sí. En un momento de riesgo. Porque el primer video bueno del Alfa. De calidad. Adivinen cuál fue. ¿Cuál? Suave. Primer video caro. Que se fue. Que se traerlo y todo. No, caro. Que le invirtió. Que le invirtió dinero. Bueno, hay que meterle dinero al Dembow. Nadie se arriesgaba. Bueno, el día de hoy los videos que están saliendo. En un 90% valen tres botellas de agua. Tres botellas de agua. Yo le compro una botella de agua al director. A dos bailarines. Y es un video. Un picapollo. Y ya. Pero caliente. O sea, es pírrico. Pero ha habido de Kiko. Como se ven ahora. Que hay una inversión. Para los datitos flow. El último de Kiko se ve lindísimo. Sí, se ve el de la pampa. Bueno, unos 5 millones de views una semana. Bueno. Le está metiendo dinero. Alfa hizo ese riesgo. Sí. Temprano. Ha sabido utilizar lo de las colaboraciones musicales. Sí, sí. Ha sabido llevar también el momentum a nivel de la propaganda. De que él comercializa tú un chicle que se compra. Que he visto otros artistas que han tratado de lograr eso y se ven funny. Y que estoy comprando en tal lado y que explotando un sitio. No se ve. El alfa sabe caro. Mira lo que pasó con los gris que se compró. O sea, no diciendo que hay que celebrar todos los chistes a él. Pero le quedan bien. Pero a él esa movie se la compran. Claro, claro. Ve otro artista queriéndole caer atrás a él y no se ve auténtico. Porque la gente como que no le compran. Mira este con tres pesos, mira lo que está haciendo. Le dejaron esa película a él solo por la forma en la que él siempre lo hizo. Y nos ponemos a calcular el alfa todo el tiempo. Ha sido el primero dando esos palos. El primer vehículo pesado chicle aquí lo trajo el alfa. El alfa viene y se te muda en un penjazo aquí atrás por donde viven los cuellos blancos. El primero también de las prendas más caras. Las prendas más caras. En exceso. Que salió en estos días número tres. Creo que fue en un top ten de los artistas latinos con mejores prendas. Ahora se ponen los dientes. Que no es el primero en ponérselo, pero sí a ese nivel. Porque lápiz lo había tenido ya. Pero al nivel que se lo puso el alfa. Los de lápiz eran de hierro y de metal 2. Estos eran de oro. Eran de oro. Estos son los que son. Eran de oro. Estos son los que son. Son dientes tan raros. Eran de oro. Es lo chulito lo del alfa. Los show del alfa. El alfa le ha metido un sin número de efectos a los show ahora. ¿Te acuerdas que te comenté? En su ropa personal. El party que yo tuve allá en Boken YC. Saludo a Manny. Que te dije que había cambiado el formato por completo. Que se vea muy muy diferente. Ya los shows del alfa. Ya no eran lo mismo. Y el alfa ha sido el primero también en la alza de los precios. Como artista urbano. No, que tuvo el valor de acero. Porque eso es que tiene valor para acero. Aquí ahora mismo no hay cinco artistas dominicanos. No importa de dónde. Yo creo. Corríganme. Que sea más caro que el alfa ahora mismo. Si sacamos a Romeo, a Juan Luis. A Juan Luis. Popular es el más caro. A Antoni Santos. Popular es el más caro. ¿Quién? Él no es más caro que a Antoni Santos ya. No, no. No. Él está por ahí. ¿Antoni Santos qué? ¿Le está cayendo atrás? No, porque a Antoni Santos yo... ¿Qué? ¿Antoni Santos o Bárbaro? ¿Antoni Santos o Bárbaro? ¿Una pámpara? Están ahí, sí. Están ahí. ¿Cuánto? Pero Antoni Santos ya... Todavía. Vamos a hacerlo rápido. Antoni Santos hace como dos años atrás. Él estaba cobrando 60, 70 mil dólares. Sí. Pero le está picando cerca, Antoni Santos. Sí, sí. Le está cayendo atrás. Claro, le está cayendo atrás. Está frequeando feo. Decir que le está picando cerca, Antoni Santos. Un tigre que tiene más de 20 años de carrera. Está buscándose. Es frequeando feo que está. Claro. Y Rochi iba por ahí. Rochi le cogió el timing al dembow. Tú sabes que yo veo... El dembow único, perdón, Nabil, con un flow. Si tú escuchas todo... Él es un tigre. La costumbre del oído, señor. La gente estaba enferma con nosotros. Yo estaba mortificado allí en Europa. Estaba loco por venir. Sí, sí. Estranjaban el programa, sí. Explotaba el teléfono. Me encontré con un bombero en estos días que me... En este sonámbulo, sí. Doctor, doctor, me están durando demasiado los paqueticos. Digo, ¿por qué no hay contenido? Personas me enviaron. ¿Qué es lo que pasa, ey? Me enviaron el tiempo promedio que pasaban en los teléfonos. Y se redujo el tiempo en los últimos 15 días. Nosotros fuera de la que... O sea, la costumbre. Y Rochi, agarrado desde trucho, teadao y de cuco, ese dembow así seco, hasta con una campanita. Si ustedes la escuchan. ¿Cla, clan? ¿Campanita? ¿Una campana? Con una campanita. Distintivo. Que ya tú lo escuchas y lo asocies. Ya tú entiendes. El cerebro entiende de que... El cerebro entiende de que... Ya lo había escuchado antes. Tú lo cantas y lo viste ahora mismo. Yo estoy viendo a Rochi. Porque lo tienes en su consciente, sí. Yo estoy viendo a Rochi. Neuro, ¿qué es? Tú no sabes esa palabra, loco. Vas a ver. Según la que tú quieras decir. Yo estoy viendo a Rochi. Oye, yo estoy viendo a Rochi con el mismo formato de trabajo que tenía el Alfa hace 3, 4 años. De que semanal o cada vez o en el mes fácilmente te tiraba 3 de embow. Y Rochi está haciendo el mismo trabajo. Y es la realidad. Lo que deberían hacer mucho es que a muchas personas se les recomendar un millón de veces. Caigan de atrás a ese formato que te usó el Alfa en aquel entonces. ¿Cómo que se dice? Una neurociencia, madre. Y yo te voy a inventar por ti ahora. Y tú lo tienes que saber, obligado. Este es que es profesional. Me duro a celebrar. Tírame por ahí. Y yo te voy a decir algo. ¿El qué? Y me voy a atrever a decir. Tú sabes que a mí me encanta comprar pleito. Oh. O a la Rochi no se lo tome mal. Yo. El fin de semana yo. No, tú sabes. Ignoralo y ya. Este es el loco. Yo. El fin de semana yo escuchando música. Yo siempre me piden a Rochi que ponerlo. Pero me di cuenta que quien le está haciendo la mezcla a la música de Rochi. Le está haciendo un daño. Hay letras de Rochi que a veces tú no la escuchas bien. Porque la pista se escucha mucho. Si lo trabajara un poquito mejor, que la voz se escuche mejor. No, el formato. Lo que pasa es que esa es la forma de Rochi. ¿Tú sabes que yo hice? A un músico. Sí, pero entonces si la voz de él es así, él tiene que ayudarlo. A un músico de verdad. Yo le pregunté. ¿Son cosas mías o esa mezcla está mal? Mejor sí. La voz puede quedar un poquito mejor. Ojalá que lo cojan. Neurociencia, Sandy. Es un campo de la ciencia que estudia el sistema nervioso y todos sus aspectos. ¿Cómo podrían ser su estructura, función, desarrollo y todo eso? Hay cosas que aquí. Tú en las redes sociales dan dopamina. O tú esperas un video nuevo de que salió. Eso te da como. Sí, sí, sí. Te libera endorfinas y te da placer. Te manda un gustico. Claro. Cuando te da like, te mandan una foto en cuera. Te sientes bien. Es el flow. Sí, eso. Es verdad. Estaba viendo yo un documental. Es interesante eso. Un documental de las tragamonedas. Las máquinas. Que antes era algo mecánico. Eran mecánicos. Había más posibilidad. Y ahora no. Ahora son digitales. Se controla el porcentaje. Según el casino, le dice el programador. Tu suerte depende de un programador. Sí, que ponga que el número 17 es el que va a salir ganador. No, no. Ajá, sí. Las máquinas tragamonedas. Yo trabajo en un momento con la sola. Dame a hablar, Nabil. Óyeme, son a un porciento. Dame a hablar, Nabil. Dame a hablar. El dueño del casino, le dice el programador. Mira, esa máquina. De cada 10 mil dólares. De cada mil dólares. De mil dólares. Devuelve. Devuelve. Mil. De cada mil dólares. De cada 10 mil, devuelve mil. Ok. Un 10% de ganancia para atrás. Sí. Tú agarras la apuesta, dos dólares, y la máquina te da 30 centavos y te hace un tro de bulla, que tú crees que tú estás ganando y hubo pérdida de un dólar 70. Tú pierdes y tú te sientes contento porque la máquina es guau, 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 y te tiró la luz. Ganaste tu mente. Eso es algo aquí con vaina de la neurociencia. Y eso existe en la música. Que me recuerdo cuando salió la canción El Zapito. Tiene un sonidito atrás. Pri, pri. Pri, pri, que te da aquí. Y el del irón o el lollipop. Hay sonidos que se te meten por aquí y ya. Entonces sale Manu. Hay un documental de Rihanna que también lo dice. Y eso tiene que ver con la música. Y eso es lo que para mí está haciendo Rochi de manera inconsciente. De manera inconsciente. Rochi no se ha desayunado para hablar de neurociencia. Estoy hablando yo de ustedes de eso ahora aquí. No, él tiene ese mismo formato que el que usó. Entonces le está resultando. Yo creo que él no debería soltar eso hasta su nueva etapa. Ya después que se resuelva lo de él. Que él cruce Estados Unidos. Que entonces él venga con el formato de ya. Para que te prende un chía ya. Diferente. Y tú vienes con algo nuevo de por ahí. A nivel de flow. A nivel de música también. Kiko es un buen muchacho. Le cae muy bien al Alfa. Han hecho sangre. Muy respetuoso Kiko. Pero el Alfa grabó con Kiko. También para los del pampaneo. Porque recuerden que él se había dicho. Fulano no descuide el pampaneo. Y Alfa está ahí en el pampaneo. Y en el flow internacional en los dos lados. Está pegado pegado. Entonces es una estrategia. Pero ellos dicen que es una guerra Sandy. De estrategia. ¿Cuánto llevamos? Una guerra de estrategia. Sí, pero pasa algo Santiago. Santiago, pero pasa algo. ¿Qué es eso? 13, 13. Mira, el 13 es así. ¿Oíste? ¿Cómo es el 13? Así. No va a que volar. Claro, tienes que saber eso. Santiago. Ey. Santiago. Yo te voy a decir una cosa. Tú dices que el Alfa. El Alfa hizo el tema con Kiko. De que para pegarse en el pampaneo. Sí. Pero el coronado fue para Internacional. Y está metido en el pampaneo. Ah, para que Bogotá. Y Bailo, ¿cómo se llama? ¿Cuál? El otro. El que es solo él. Mira vos. Mira vos, mira vos, mira vos. Mira vos. Es un tema de un artista internacional que es el Alfa. Y está pegado feo en el pampaneo. Entre la máxima y mira vos. Pero aparte es que lo hizo solo. Pero eso fue como una tiradela. Pero que tú sabes también que el Alfa tiene también esa virtud de pegar arriba y también abajo. Todo el tiempo lo ha hecho él. Es por la mezcla de jerga que lo usa. Él usa un par de frases que se usan lo que están de que bacano, lo que están bien y también se usan en el barrio, lo que están en olla. Él ha hecho por primera vez lo que un artista, yo entiendo, urbano no había logrado hacer. Y es pegarse al mismo tiempo afuera y adentro. Porque, por ejemplo, el tema de... ¿Cómo se llama? Toco, 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 toco. Ese tema ya no está tan pegado ahora mismo en República Dominicana. Temanda por allá afuera dando asco. El tema también del Mataterialista, ¿por qué dejó de sonar aquí? ¿Es el tema dio asco por allá afuera? Lo mismo muchachito que estaban aquí. Entiendo, lo mismo muchachito que estaban aquí. ¿Pero qué pasa? Yo soy enteroso. Pues en el caso del Alfa se pega para allá afuera Y al mismo tiempo pegado aquí Coronado está pegado por ahí, dado al pecado Dando un buen número en muchos países Y aquí en República Dominicana también O sea, el Alfa está haciendo una conexión Que no sé si es un trabajo A nivel de la compañía que está trabajando con él Ahora distribuyéndole O si es que eso de manera orgánica Es del Alfa Es una cosa loca Lo que está pasando es una cosa loca Todo lo que el Alfa hace es estrategia Lo que está pasando con el Alfa es una cosa loca Si sacamos esos tres temas ahora mismo Pegado adentro y pegado afuera Una cosa loca Bueno, vamos a elevar Una oración el día de hoy Todo el que vea este programa En YouTube, el que no esté escuchando Para la esposa de ella y Patio Póchale mi amiga Catira Catira, que se sometió a un procedimiento estético Se le complicó Y ha estado muy delicada de salud Se me enteré ahorita Vi a Patio que dijo que ya había reaccionado Que había presentado mejoría Que reconoció a Patio Que reconoció a su madre Y que ya le desconectaron Yo no sé cómo hay mujeres Que se No sé cómo hay mujeres Que Que forzan Porque Acaban de entrar Unos millones de dólares Feo en esta camión Espérate doctor No te dejas pa' yo Yo no sé cómo hay gente Que forzan Si no lo necesitan Que Pone en riesgo su vida Con un profesional Ojalá y me muera mañana Yo llegué muriéndome un sitio De verdad No me atiendan En ninguna clínica Ni con mi cuarto Pero yo le tengo miedo A esa vaina de la De ponerme Anestesia Sí, de cualquier vaina De cualquier tipo de procedimiento médico En este país Porque uno no sabe Si ese doctor Pasó con Chivo Se complica la cosa Uno no sabe Si Claro, claro No es esto Para que esté entendiendo ¿En cuántas clases se durmió? Es lo que te estoy diciendo Si fue a Brasil Hizo un cursito Y vino Y ya se Hijo a no plástico Es lo que te estoy diciendo Uno no sabe Uno no sabe Entonces Déjenme Estos chonchos Estos gordos Y con barriga Yo no me voy a morir En la mano de un doctor No me voy a morir En la mano de un doctor O por lo menos Algo que sea Algo que sea De salud necesario Sí O algo de estético Una Que tú de verdad Necesites fuertemente Pero no El problema está en eso El riesgo es Que se hacen Cuatro y cinco En la misma cirugía En la misma cirugía En la misma cirugía En la misma cirugía Nariz, boca, tetacón Es verdad Es otra Se hace el lipo Se hace en los senos Abdominoplatil Y de todo junto Es un paquete Un paquete Sí, se lo hacen juntos Dicen que ven Vamos a hacer un contor Por eso que se mueve ¡Hasta la cédula! ¡Ábrele la cédula también! ¡Pera! ¡Te por parte! Mira, se han hecho Lipo Espera tu tiempo Lipo Nariz Seno Addominoplatil Al mismo tiempo Sí Levantamiento del glúteo Por eso es que se Se te va todo Tienes una descompensación Que se mejore Hermano Que se se recupere Hermano Cuando van a hacer Los procedimientos Entran más hierro ahí Para dar a esa gente Cerrucho, baila Cuchillo y baila Una fretería hermano Y otra cosa Que los cirujanos Por coger dinero Hacen muchas cirugías En un día Y no está supuesto Está supuesto Que por lo menos Mira, lo máximo Son como tres Pero hacen hasta cinco Viene el tiempo De incontax Ahora que se van operando Esos cirujanos Cogiendo doce Doce cirugías En un día Después tú vas Botezando Con una buena Para terminar el bloque Mujer dominicana No hay mejor cirugía estética Que tener personalidad Y una buena dieta Y una buena dieta Tú te alo Tú te alo Una buena dieta Tú te alo Este es lo foco de radio Tú te alo Una buena dieta Se arruinó Es una buena dieta Una buena dieta Tú te alo